Tendrá que reconocerme el licenciado Guillermo Moreno que está en línea, que soy el único amigo que lo defiende con su frase y mi frase preferida que dijo, estos animales se metieron con la comida de la gente. Genial frase que definió hasta ahora tres años y medio de gestión la cosa así. Buen día Guillermo. Buen día Mauro, es cierto lo que decís porque lo dije por primera vez en tu programa y así fue, en un debate que vos hiciste y que me parece que quedó porque fue el primer debate público que tuve con Milet, que después nos hicimos, no te digo amigos porque somos intergeneración, pero hay un respeto y un trato con eso. Estos animales se metieron con la comida de la gente, qué barbaridad, qué barbaridad. Cómo pudieron en la pregunta que sigue, ¿no? Y lo que pasa que es un problema de educación, porque yo decía después, ¿sabe qué pasa? Incluso no es solo un problema de él, es como lo criaron, lo criaron los Blanco Villegas, esto parece, pero es así. Esto tiene una visión de desprecio hacia el pueblo trabajador y se vio en su práctica de gobierno. Lamentablemente... ¿Para qué quiso ser presidente Macri entonces? No entiendo, ¿para el bronce? Mira, vos no te olvides que un día tomaron la decisión de bombardear la Plaza de Mayo. Uno no quiere meter el dedo en la herida, pero hay que tomar esta decisión porque abajo estaba tu pueblo. Y lo bombardearon, le tiraron bombas de 500 kilos. No es que tiraron una bomba de 500 kilos. El peronismo lo absorbió, perdonó, dijo, bueno, vamos para adelante, pero cuando salen estos debates uno los tiene que poner arriba de la mesa. Hay que bombardear con la gente abajo. Y lo único que estaba haciendo la gente abajo era gritar viva Perón. Bueno, es lo mismo, nada más que en este caso consideraron ellos que duplicando el precio de la comida iban a resolver los temas de la macroeconomía. Y fue una barrabasada lo que hicieron. Fue una barrabasada. Pero no tiene un poco sentido común. Aun con la cualquiera ideología que vos tengas, la gente te votó y vos vas y te metes y sacas la comida de la boca. Es brutal eso. Es brutal y por eso dije también que en términos económicos iba a ser el peor gobierno casi de la historia argentina y es lo que termina pasando. Porque todavía no estamos en el final. Recién hoy los diarios te están reflejando lo que viene de afuera, que tiene que ver con que el Fondo Monetario no te va a dar ni esta plata, ni la que nos agrandó cuando yo le mandé la carta a la Lagar diciéndole, mire, usted tiene que negociar con un equipo del peronismo. Y designé a Chaliú, a Perelmitri y a Nielsen para que se juntaran con ellos e hicieran una adenda al stand-by que fuera favorable para el mundo, que es lo que expresa el FMI, y para la Argentina. Lamentablemente lo único que hizo la señora Lagar fue aumentar el préstamo de 7 mil millones de dólares y ahora, producto de esta rechia, estamos en un incumplimiento de contrato. No solo estamos en cesación de pagos, sino que estamos en incumplimiento de contrato con el último préstamo que teníamos, que era el FMI. Y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de dejar un puente tendido con el FMI. No podemos quedar en incumplimiento de contrato y no renegociar, en otros términos, la relación porque por el próximo lustro del único lugar donde va a venir una moneda va a ser de ahí. Y de los organismos multilaterales, llámese BID, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y que si no tenés el paraguas del FMI, ni eso vamos a tener. Entonces yo en esto quiero ser muy serio. Esto no es un problema de ir a la plaza que se vaya al fondo. Esas son tonterías de adolescente. Y acá para administrar el país se necesita gente adulta. ¿Qué nos dijeron ayer cuando el fondo dice vuelvan el 14 de octubre? Vemos que no te dan la guita, ¿no? Eso seguro. No, claro, claro. Pero eso no es solamente... También tenemos problemas en el sector privado porque una noticia que pasó desapercibida es cuál va a ser el dólar que se va a tomar para liquidar los contratos de dólar futuro, no hechos en la Argentina, sino hechos en Estados Unidos, que es donde se hacen los contratos de envergadura entre, por ejemplo, una firma como Cargill, para estar cubierta de las ventas que he hecho de los cereales en el mundo y que todavía no cobró. ¿Por qué pasa eso? Es un contrato entre privados, ¿no? Ahí el Estado no participa. Pero ¿qué dólar vas a tomar? ¿El que dice el Banco Central o el contado con liquidación? Porque depende qué dólar tomes. Es que ganó uno o ganó el otro. No es un tema menor. Ahora, ¿qué implica que esto quede indefinido? Que ya no hay contratos a futuro en la Plaza de Nueva York. Y entonces ya no hay cobertura y se me paralizan las operaciones comerciales, que es lo que veníamos diciendo. Que empezó a pasar el día que la CUNSA alegremente entró en cesación de pagos. No es que vos entras en cesación de pagos. Esto es lo mismo que cualquier negocio. Lejos de pagar a los proveedores, me viene mi equipo de venta con las cobrancias y yo digo, mirá qué plata que tengo en la caja. Sí, claro, porque no estoy pagando. Ahora, cuando la justicia dice, señor, ¿va a pagar o no va a pagar? No, no puedo pagar. Bueno, le decreto la quiebra. Bueno, ¿a dónde nos están llevando? Bueno, nos están llevando sin pausa a esos lugares. Por eso hay que ser muy serios en esta etapa, pero extremadamente serios. Es muy delicada la situación que estamos atravesando. Muy delicada. Bueno, pero todavía está Macri, digamos. Ser serio, ¿qué significa? Que termine Macri el 10 de diciembre, ¿no? Sí, no sé. Yo, la verdad, que semana que pasa, semana que va a ser muy compleja, Mauro, pero muy compleja. Yo les pido un acto de grandeza, yo se lo pido. Vienen a conversar con nosotros, no es que no vienen. Los radicales están muy preocupados y los hombres de negocio también. Tienen que hacer un acto de grandeza. 60 días en un negocio. 90 días. Es un mundo cuando vuelve a estar en cesación de pago. Porque se empiezan a producir todos los hechos legales. Esto no es que vos podés estar en cesación de pago y es lo mismo septiembre que marzo. Porque el nuevo gobierno después tiene que hacer una propuesta de pago. Vos tenés que decir, miren, señores, voy a la mesa y tengo que hacer una propuesta de pago. Yo lo viví esto. En ese momento, ¿te acordás que yo vivía en Italia? Con Grecia. Lo seguí muy intensamente. No es que querían apretar a los griegos. Y los alemanes, los franceses, el fondo monetario, el mercado común, les ponía la soga en el cuello. Yo les decía, señores, denme una propuesta de pago. Cualquiera, así sea un euro por año. Pero iba el gobierno, no, había un ministro de Economía que se hacía, andaba en moto, llegaba a las reuniones en moto, muy jovencito, un profesor universitario, que duró lo que duró. Y no hacía ni siquiera una propuesta de pago. Vos no podés ir a una mesa y decir, bueno, quiero arreglar la deuda y lo primero que te preguntan es, ¿cuál es la propuesta de pago? Cualquiera, pero deme una. Y si vos no llevás una propuesta de pago, no hay negociación posible. Vos lo sabés, vos entendés de negocios. Vos tenés que llevar una propuesta de pago, armar una propuesta de pago. Internamente implica de dónde vas a sacar los recursos. Yo sugiero de dónde sacarlos. Me dicen, no, Moreno, eso políticamente. Y claro, no hay otra caja que las retenciones de la pampa húmeda. No hay, no hay, no hay otra. Cuanto antes comencemos este proceso y hagamos una propuesta de pago. Que la sociedad rural lo tiene que entender. No es que no lo pueda entender, lo tiene que entender. Tiene que entender que si en el único lugar que le queda a la Argentina, para sacar la moneda, para sentarse en la mesa y hacer una propuesta de pago. Y si no hay que atenerse a las consecuencias. Lo que esto no es un país adolescente donde vos podés pensar que querés todo al mismo tiempo. ¿Está bien? Sí, sí, está perfecto. Y tampoco es un hecho psicológico decirle, ah, no, mira, es culpa de eso. No, miren, muchachos. Macri es una responsabilidad nuestra. Que el fondo te haya mandado el primer desembolso. Que Caputo se los haya patinado. Se patinaron 15.000 millones de dólares en un santiamén tirando la plata en el mercado el año pasado. Sí. Pero bueno, eso lo sabíamos. Yo lo hablé como no es que públicamente no se dijo. Se dijo. Ahora, si quiero, te decían que era el Messi de la finanza, que sabían lo que hacían, que era un mago. Y yo te decía, mirá, estos no saben lo que hacen. No hay un solo banquero que se haya sacado una foto con Caputo. Porque le da vergüenza sacarse una foto con un mesa de dinerita. Todos los bancos tienen mesa de dinero, pero los esconden. Y vos vas a ir a oponer el presidente del Banco Central. Te lo tuvo que sacar el fondo monetario. Te lo sacó cuando la lagarde dijo, no es transparente el mecanismo del Banco Central. No está utilizando bien el giro de divisa que nosotros decimos. Y ahí lo tuvieron que sacar. Y viene este chico que está ahora. Y a la vicepresidenta la fueron a buscar a Londres, que estaba dando clase. Pero vos te podés imaginar lo que puede ser lo que es ese Banco Central hoy. Con un chico que era el segundo del ministro de Economía que ahora se fue. Y una chica que estaba dando clase en Londres. La metieron una vez y la trajeron para acá. Bueno, en esas manos estamos. Ahora vos me decías que será la diciembre. Y no sé, por ahí sí necesito un gesto de grandeza, Mauro. Yo no lo sé. Y te digo, el gobierno que viene está muy complicado porque tiene que hacer esa propuesta de pago. Tiene que ir a Alberto y decir, bueno, muchachos, vengan para acá. Y si no, va a tener que explicar qué propuesta de pago quiere hacer o cómo lo quiere manejar. ¿No vas a recomponer con Alberto? ¿No te recompones con Alberto? No, no, no creo. No, no, no. Todos los que lo intentaron fracasaron. Ni él ni yo tenemos voluntad. Pero yo lo voy a votar, le deseo lo mejor de los ejidos. Yo deseo estar equivocado. ¿Pero qué le hiciste votar a no estar enojado? ¿Yo? ¿Qué le voy a hacer? Si él es más chico que yo, ¿cómo yo le voy a hacer? ¿Qué te hizo de la voz? ¿Qué es tan tan enojado? No, y yo congeniamos la manera de pensar. A mí yo tengo respeto por Alfonsín, pero decir esas cosas que dijo el otro día, ¿viste? A mí me revuelve la tripa. ¿Qué te lo entiendes? Yo los voy a votar. Pero a mí decir que se dijo Alfonsín, dice Alfonsín quiso destruir al movimiento obrero organizado. Yo después lo puedo discutir, esto en un café, con Moró, qué sé yo, con mis amigos radicales. Pero ellos en el fondo, con la ley, muchos quisieron hacer eso. Y lo frenó Lorenzo Miguel, y lo frenó Ubaldini. Vos conocés esa historia. Sí, lo conocés a Muchi también. A mí no me pueden decir, yo soy hijo de Alfonsín. ¿Qué soy hijo de Alfonsín? Si sos hijo de Alfonsín, vos estás acá. Dale alza, entonces. Yo, viste, estas cosas, son cosas... Ayer estuve en un acto. Viste, estaba Leonardo Favre, el de Afos, estaba Hugo Moyano. Y entonces los dos se tiraban flores, ¿no? Mutuamente, y está bien. Ahora en un momento el negro Moyano le dice, bueno, bueno, momentito, momentito. Nos queremos, nos conocemos, pero hay cosas que somos irreconciliables. Él es de Racing y yo soy de Independiente. Y la protea explotó. ¿Por qué es así? Lo he hecho de Racing, saltamos, el otro lo aplaudieron. Los peronistas son peronistas, los radicales son radicales. Que tiene que haber un gobierno unido también. A mí no me puede decir, Alberto, o es hijo de Perón. O no sé de quién es hijo, pero seguro que no puede ser Alfonsín. Que no puede. Hay cosas que, viste, que cuando yo las escucho, y yo lo conozco, eso no significa que no podíamos compartir un gobierno como lo compartimos. Pero ahí el que tomaba las decisiones era Kirchner. ¿Viste? Alberto se decía, sí, hijo de Alfonsín. Lo demás decíamos, somos todos hijos de Perón. Y Kirchner, viste, respiraba hondo y tomaba la decisión. ¿Entendés? Ahora, cuando el que toma la decisión dice esas cosas, vos podés decir, mirá, es estrategia política. Está perfecto. Por eso yo deseo que rápidamente empiece a tomar decisiones para salir de este veredicinar. Pero nadie es imprescindible. Por lo tanto, yo, si vos me llamás, te diré conversando con vos, voy a seguir atendiendo a mi mayoría de ferretería, y voy a seguir teniendo a mi consultorio, y voy a seguir conversando con los compañeros. Porque el peronismo tiene continuidad histórica. Yo, personalmente, creo que si vas al mundo, primero tenés que hablar con su santidad, después tenés, si te atiende, obviamente, después tenés que ir a hablar con Putin, y después tenés que ir a hablar con Trump. Si voy a arrancar por Portugal, igual, ¿qué quiere que te diga? Son cosas donde uno dice, mirá, es raro esto. Ahora, la taba vino así, esto viene así, yo tengo conducta partidaria, tiene mi voto, y el de los pocos, muchos, miles, cien, veinte, los que fueran, que de alguna manera se organizan, nos organizamos en el espacio político. Chao, me empiezo a despedir. Nosotros vamos a votar por conducta partidaria, la fórmula que encabeza a Alberto. Y le digo al resto, los que piensen que no va a tomar decisiones, están equivocados, no lo conocen a Alberto. Va a tomar decisiones cero. Pero no tengas dudas, Alberto, su muchacho, toma de decisiones. Lo dice el primer día, no se equivoque, él va a tomar decisiones. En todo caso, mi preocupación es por las decisiones que pueda tomar, pero bueno, es así. Lo que hay que hacer es que rápidamente, en un gesto de grandeza del actual gobierno, demos vuelta a la página y empecemos la negociación con el mundo. Que esto es concomitante. La negociación con el mundo y la propuesta de pago que tenemos que llevarle, con lo cual los recursos tienen que salir del aparato productivo argentino. Y el único lugar para que hay, hoy posible, para esos recursos son la retención de la pampa húmeda. Sao, Guillermo. La retención de la economía regional, la economía de la industria. La retención de la industria. Tomo eso y me lo anoto. Gracias por la nota, ché. Te mando un abrazo, Guillermo. Gracias y nos vemos cuando quieras. Un saludo y gracias por el reconocimiento de aquella frase de hace muchos años atrás. Te mando un abrazo grande y saludo a la familia. Gracias.